¡Hola! En el video de hoy te enseñamos a preparar mousse de chocolate, una receta buenaza para compartir con la familia o los amigos. Te sorprenderá su sabor especial. ¡Vamos con la receta! En baño María vamos a derretir 250 gramos de cobertura de chocolate bitter con dos cucharadas de mantequilla sin sal y una cucharadita de café instantáneo en polvo. Nos ayudamos con una espátula para integrar un poco y esperamos pacientemente a que el chocolate se derrite. Una vez derretido, retiramos el chocolate del fuego y batimos enérgicamente. Lo reservamos tibio. Aparte, vamos a batir 5 claras de huevo con una pizca de sal. Batimos hasta alcanzar el punto nieve. Ahora, en otro tazón, vamos a batir 5 yemas con 5 cucharadas de azúcar en polvo. Añadimos el azúcar de a pocos para que se integre mejor. Seguimos batiendo hasta blanquear las yemas y vamos limpiando las paredes con una espátula. Es momento de echar el chocolate derretido. Mezclamos hasta integrar bien. Y añadimos 2 cucharadas de pisco y media cucharadita de esencia de vainilla. Ahora, vamos a incorporar las claras que habíamos batido a punto nieve. Primero, echamos una parte y nos aseguramos de integrarla bien. Luego, echamos la otra parte e igualmente nos aseguramos de integrarla bien. Cuando toda la mezcla esté bien unida, agregamos una y media cucharaditas de ralladura de naranja. Le dará un sabor súper especial a nuestro mousse. Terminamos de mezclar y servimos en recipientes individuales. Ahora vamos a cubrir todo con papel film. Y llevamos a refrigerar de un día para otro o hasta cuajar. Para servir, decoramos con un poco de chantilly y fresas cortadas. Te sorprenderá el sabor especial de este mousse. ¡Está buenazo! Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.